Aquí estoy con Gaspar, ¿qué dicen hermano? ¿Cómo te va? ¿Cuántos goles has hecho en la Liga de Portugués? Uno. ¿Uno nomás? ¿Y qué aspiraciones tienes en tu carrera? Porque tú eres goleador, tú has jugado en algunos equipos, yo vengo siguiendo tu carrera. No, bien, las aspiraciones son las mejores, tratar de subir. Obviamente va a ser un campeonato difícil, pero el ascenso es lo primordial. ¿De qué equipo viene? De Blooming, de Bolivia. Un saludo para la afición ecuatoriana, aquí estoy con Nekulman, uno de los grandes goleadores que han jugado aquí en el Ecuador, uno de los bacanes que ha venido aquí al país. Un saludo para la gente de Televisión Manavita. Bueno, un gran abrazo para la gente de la Televisión Manavita, un abrazo grande para todos los ecuatorianos que son nuestra familia. Un abrazo grande para todos los manavas. Muchas gracias, ñaño, que Dios te bendiga.